¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga. Fijaros cómo está la Liga, estamos ahí empatados con el Barcelona. Mi intención, mi objetivo en esta temporada ya sabéis que es quedar entre los cuatro primeros para poder jugar la Champions en la temporada siguiente. De todas formas, también jugamos la Europa League, así que si conseguimos ganar la Europa League, que sería todo un sueño con el Málaga, pues entraríamos directamente en esas Champions por la puerta grande, esos son los objetivos. Recordar que estamos en periodo de fichajes, ¿vale? Y que tengo que fichar sí o sí un mediocampista. Tampoco estaría mal fichar un portero, así que no sé si lo haré en este vídeo o apuraremos al final, ¿vale? Al final del periodo de fichajes para ver si podemos vender algo por el camino. Vamos a ver, en principio me ofrecen ceder a Munir, vamos a ver si nos puede interesar o no. Bueno, en teoría, bueno, lo voy a quitar porque todavía no hemos fichado el portero que queremos fichar, ¿no? Y por supuesto Rica, bueno, las declaraciones que hizo Rica el otro día diciendo que su prioridad es el Málaga porque ya está recibiendo ofertas en la realidad. La verdad que lo ponen como un capitán, vamos, para tener de ejemplo, ¿no? Es un jugador ejemplo del Málaga, el cual tiene ofertas para salir y se queda. A Prieto sí lo vamos a ceder, ¿eh? A Prieto sí lo vamos a ceder porque no va a jugar gran cosa. Si jugar a alguien sería Munir, pero cuando fichemos otro portero suplente, que es mi intención en este periodo de fichajes... Bueno, chicos, vamos a jugar, vamos a jugar partidos, vamos a intentar conseguir tres puntitos más para la liga para ver si podemos pelear por estar entre los cuatro primeros. Como siempre, ahí tenéis las mejores jugadas. Bueno, ya están calentando los jugadores, vamos a jugar en la rosalera contra el Betis, siempre un partido difícil. El Betis en mi modo carrera no está ahora en un buen momento, ¿vale? En este instante está en el número 18, ¿vale? Está en la posición 18 de la liga, está bastante atrás, pero siempre es un equipo peligroso y no sé por qué exactamente está tan atrás, pero no me puedo confiar. Y sobre todo, ya sabéis, chicos, que hay veces que te acomodas, te relajas porque te enfrentas a un rival que está el colista, o está el número 20, o está el 20... No te puedes relajar, chicos. Aquí no nos podemos relajar, hay mucho en juego. Fijaros cómo está la liga, está muy, muy empatado todo ahí. La verdad que mi intención es llegar a quedar entre los cuatro primeros, pero sobre todo, mi objetivo principal es llegar lo más lejos posible en la Europa League, porque es lo que más nos ilusiona ahora mismo a todos, ¿no? Y bueno, recordad los fichajes, chicos. Venga, vamos a empezar con el partido, a ver qué podemos hacer. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, vale, vale, vale. Espera que suba, espera que suba. Esa es buena para Ichan. Vamos a ver Ichan si puede buscar un compañero. Sí, señor, gol de Blanco, chicos. Gol del Málaga. Vaya contragolpe, vaya contragolpe. Mortar con Ichan, con Blanco. Bueno, bueno, la verdad que... Fijaros que en los comentarios algunos me habéis dicho que venda Blanco, que para la temporada que viene no va a darle rendimiento. La verdad, ya lo veremos en la siguiente temporada, ¿no? Bueno, todavía nos quedan muchos partidos interesantes, sobre todo en la Europa League, cuando nos enfrentemos a los grandes, grandes de Europa. Ahí es donde mediremos realmente si el equipo B está a la altura. Pero Blanco está respondiendo con goles, ¿vale? Y acaba de meter este gol nada más empezar el partido, sobre todo por la gran jugada de Ichan por banda. Venga, vamos a continuar. Bien, bien. Ahora por Mula vamos a ver si podemos por esta banda también. Desbordar. Mula. Golazo de Blanco. La verdad que he centrado, pero no esperaba que fuera a rematar. Ahí está. Bueno, no sé ni cómo le he dado para celebrarlo, pero... Bastante cómica la celebración, ¿eh? Bueno, chicos, pues... Empezamos bien, ¿no? Empezamos ganando 2-0 fácilmente. Vamos a ver cómo va el partido. Blanco reivindica su... Su buen estado de forma. La verdad que tenemos los dos delanteros con muy buena forma. Y Blanco está cumpliendo muy, muy bien en Liga. La verdad ya lo sé en Europa. Hombre, es un delantero que no es rápido, pero tiene remate, tiene tiro. Más o menos me agrada. La verdad que está dando muy buen rendimiento. Vamos, chicos, esto acaba de empezar y ya vamos 2-0, pero... No podemos relajarnos. Hay que seguir atacando y ya está Juanpi. Ay, qué lástima, ¿eh? La verdad que Pozo esos disparos los hace bastante mejor que Juanpi, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado que el Betis se anima. El Betis se anima. Vamos a sacarla, ¿eh? Vamos a sacarla. Estamos muy encerrados. Atrapa a Svilar. Da tranquilidad. Se va a acabar la primera parte, chicos. Vamos con la última jugada. Ahí está Rica buscando la profundidad. Ese centro es bueno. El segundo palo no va a llegar. Echán demasiado pasado, chicos. Y se acabó, ¿no? Se acabó la primera parte. Lo mejor, el resultado, ¿no? 2-0, pero fijaros que, bueno, hemos tenido algo más de velota. Hemos tirado más que el Betis. El Betis está muy apagado, ¿eh? Sorprendentemente está muy apagado. Que sigue así, que sigue así. No quiero despertarlo. Y venga, chicos, vamos a ver la segunda parte. Cuidado, ¿eh? Que este Betis no es el mismo Betis, ¿eh? En el Betis. Máximo respeto al Betis, que es un gran equipo. Mira, hombre, madre mía. Qué remate, tío. Qué remate. Vaya gol increíble, chicos. Vaya gol increíble. Que nos acaba de colar el Betis. Centro. Y fijaros que se adelanta mi defensa. Mete la pierna. Con un latigazo. Bueno, que el portero ve muy encima y no puede evitarlo. Bueno, chicos, pues el Betis recorta distancias. Vamos a ver si podemos. Venga, vamos, vamos, vamos. Hay que reaccionar. Hay que reaccionar. No me vale ya un gol de diferencia. Es muy poco. Y está Blanco buscando alguna jugada. Cómo aguanta la pelota. Vamos a ver, Juanpi, si puede buscar el disparo a la pasa para Paul Valentí. Que centra. Ahí está. Remate. Qué poquito ha faltado, eh. Qué lástima, qué lástima. Porque teníamos ahí nada más que empujarla hacia dentro. Venga, vamos, vamos, vamos. Sigue juego. Ahí está Ruso. Vamos a ver, Ruso. Oh, el portero detiene. Ruso está bien. La verdad que no está jugando mal. Pero falta algunas veces... No sé, le falta, claro. Es normal. Tiene muy poco nivel, pero tiene pinta de llegar a ser un grandísimo jugador, eh. Vamos. Ahí está Ichan. Ha pegado en el palo, eh. Ha pegado en el palo, creo, eh. Qué lástima, chicos. Qué lástima no haber metido este gol. Fijaros qué disparo de Ichan. Ha rozado en el palo, efectivamente. Bueno, yo creo que es un buen momento. Vamos a hacer cambios, chicos. Es un momento en el que tenemos que intentar cambiar el equipo un poco. Darle un aire fresco. Fijaros que tengo los jugadores bastante cansados. Vamos a meter al Canterano. Vamos a meter a Camacho. Sí, porque Ruzo está bastante cansado ya. Es un jugador que me gusta, Ruzo. Pero le falta. Le falta una temporada o dos para que se ponga al nivel, ¿no? Y creo que vamos a fichar algo. Vamos a fichar algo. Venga, vamos. Esto se va a acabar, chicos. Esto se va a acabar. Vamos a ver si podemos aguantar el resultado, que es 2-1. Empezamos muy bien el partido, pero al final nos hemos ido desinflando. Ahí está el final del partido, chicos. Conseguimos 3 puntos muy importantes en la Rosaleda. 3 puntos para seguir luchando por la Liga, para seguir luchando por estar entre los 4 primeros para optar a por la Champions. Y bueno, estamos en periodo de fichajes. Vale, he estado mirando en la comunidad, he hecho preguntas para que podáis ponerme los fichajes. He estado analizando muchísimos fichajes. Todos los que me estáis poniendo, estoy haciendo una lista. O sea, no os creáis que si no ficho o no fiche hoy, no os creáis que no estoy analizando todo lo que me vais comentando en los comentarios. Y estoy estudiándolo. Claro, no quiero fichar por fichar. No quiero destrozar esta serie que estamos disfrutando, que estamos haciendo de manera realista. Que estamos creciendo. El Málaga estaba en segunda. Y fijaros dónde está. Estamos jugando en la Europa League. Peleando de cara a cara de tú a tú contra los grandes de la Liga. Simular todo. Ahí está. Y bueno chicos, la verdad que quiero pensar bien los fichajes. Vale, quiero pensar bien los fichajes. Quiero seguir avanzando. Vamos a ver si recibimos ofertas. Si hay ventas. Porque claro, no tengo mucho dinero. Pero si vendo algo, podemos conseguir algo. Y yo prefiero traer algo en propiedad que he cedido. Vamos a ver, Juan Carr. Juan Carr, en principio lo iba a retirar aquí en el Málaga. Pero es verdad, como me habéis comentado vosotros en los comentarios, es cierto. Voy a negociar, voy a negociar, por si lo puedo vender. ¿Por qué? Me habéis comentado en los comentarios, no sé quién fue, fue alguno de vosotros, que todavía tiene fútbol. Y es verdad, no puedo dejarlo ahí en el banquillo porque me va a pedir que se va a ir. Se va a querer ir. Entonces lo mejor es venderlo. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo para traerlo para que se retire en el Málaga. O sea, tiene 30 años, ya empieza a bajar, ha bajado un nivel. O sea, ya está en nivel 71. No creo que vaya a jugar en nuestro Málaga ya de aquí en adelante. Por lo tanto, lo mejor es venderlo, ¿vale? Voy a intentar pedir más pasta. Todavía hay tiempo para fichar y para venderlo. Vamos a pedir 4 millones. Vamos a ver qué ocurre. Si pedimos el doble de lo que nos dan. Vamos a ver. Bueno, pues como veis, chicos, rechazan las negociaciones y es normal. Hay que pedir un poquito más. Nunca te puedes pasar, ¿no? Aunque tú crees que vale 4, ni de coña te van a dar 4. Por eso hay que dar 2, 200 y a lo mejor te dicen, no, no, 2. Pues ya aceptas 2 o te aguantas. No, no hay más opciones. Bueno, y habrá más tiempo para intentar venderle a Juanca, que es un jugador que me hubiera gustado que se retirara en el Málaga. Pero es verdad que le puede quedar 2 o 3 temporadas. Sobre Cazorla. Chicos, no encuentro Cazorla en el equipo. No encuentro Cazorla en el equipo. No sé dónde está. No sé si es que no me he dado cuenta y se ha... Yo creo que se habrá retirado del fútbol, ¿no? O algo así, porque ya tenía su edad. Pero es raro, tío. No lo encuentro en ningún lado. Yo creo que no lo he vendido ni nada. No sé. Seguiré buscándolo a ver si aparece, ¿no? O ha sido un error del juego. Pero de verdad no lo encuentro. No está en los suplentes. No está en ningún lado. Pero bueno, intentaremos buscarlo más adelante. A ver si os digo noticias de él. Si puedo encontrar la forma de saber qué pasa con Cazorla, ¿no? En principio no iba a jugar, pero no quería venderlo. Quería que se retirara en el Málaga. Bueno, fijaros que es Vilar. Rechazamos esta súper oferta del Lazio. O sea, una oferta importante. Y Prieto está cedido. Bien, hemos conseguido ceder a Prieto para que siga creciendo. Y si no, pues lo acabaremos vendiendo. Al final, si ya no da el nivel para nuestro Málaga, va a ser complicado. Ahora vamos a jugar en la Rosaleda otro partido contra el Athletic Club. Es un rival complicado que siempre nos suele dar mucha guerra. Es un rival que siempre nos suele complicar las cosas. Así que tenemos que ponernos al máximo nivel. Ahí está. Vamos a poner a los titulares para ir a por todas. Y fijaros que estamos quintos en Liga, igualados con el Barcelona. Y necesitamos los tres puntos para intentar meternos entre los cuatro primeros. Como siempre, chicos, las mejores jugadas a continuación. Bueno, chicos, ¿cómo está la Rosaleda, chicos? Ya lo digo desde el primer vídeo o el tercer vídeo, lo estoy diciendo, ¿no? Cómo se ve la Rosaleda este año en FIFA. Y no me canso de verlo cuando sale el partido. Es espectacular, ¿no? Es espectacular cómo se ve la Rosaleda ambientada. Y sobre todo en Europa, ¿no? Y así que tengo ganas de jugar Europa seguramente en el siguiente vídeo, ¿no? Bueno, no. Siguiente vídeo todavía no. Siguiente vídeo será el final de los fichajes, ¿vale? Será en el siguiente. Y nos enfrentaremos al Barcelona seguramente. Y ya en el otro, en dos vídeos más adelante, pues será cuando juguemos la eliminatoria contra la Atalanta. Una eliminatoria que tengo muchas ganas porque me muero de ganas por estar en octavos de Europa League, ¿no? La verdad que ya os imagináis al Málaga ahí en octavos. Bueno, chicos, vamos a concentrarnos. Este equipo, el Athletic Club, es un rival importante que siempre nos complica las cosas porque suele ir mucho al choque y ahí tienen ellos ventaja. Venga, vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Por alto, por alto van muy bien. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ya lo he dicho que por alto van francamente bien y al choque siempre se la llevan casi todas, ¿eh? Vamos, vamos. Despeja. Cuidado, bien. Cuidado. Bien, bien. Es Vilar atrapando esa pelota. Vamos, 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 vamos. Estamos muy encerrados, ¿eh? El Athletic ha salido bastante fuerte. Ahí nos han perdonado, ¿eh? Ahí nos han perdonado, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Cómo está la... Madre mía, chicos. Madre mía. Nos están desbordando. Yo no sé qué pasa. Vamos, 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 vamos. Venga, vale, vale. Vamos, salimos a la contra, chicos. Salimos a la contra. Ahí está Pozo. Dándole velocidad y orientación al juego. Qué bonita jugada para Brahim. Vamos a ver. Uno contra uno contra Jesús. Vamos a ver. Ahí se va. Madre mía. Qué regate, chicos. Pase de la muerte. Golazo. Sí, señor. Contragolpe de lujo del Málaga. Y, bueno, cuando lo estábamos pasando fatal, ¿no? La verdad que estábamos sufriendo mucho, mucho atrás. Ahí está ese contragolpe orientado por Pozo. Brahim en la banda. Y la remata. ¿Quién no? ¿Quién no la va a rematar? Sino que Juanmi, chicos. Fijaros cómo están los delanteros, ¿eh? Blanco metió dos goles en el partido anterior. Y ahora Juanmi ha empezado metiendo un gol. Aquí no quiere ceder nadie, ¿eh? Porque, por fin, siempre está la duda de que si te mete Blanco los goles y Juanmi no, puedes hacer un cambio. Pero, claro, aquí Juanmi no deja oportunidad. Y mete el primer gol a la primera oportunidad que tiene. Bueno, chicos, bien. Bien. La verdad que contento, ¿vale? Justo antes del límite de la primera parte, un golito. Bueno, esto se va a acabar, ¿eh? Esto se va a acabar en cualquier momento. Vamos a ver si nos da tiempo la última jugada. Y está solo Pozo. ¡Pozo! Intentado. Sí, sí, me la he jugado. He querido hacer una vaselina. Que Pozo, la verdad, que cuando la tiene Pozo, no sé, me da unas ganas de hacer algo nuevo, algo diferente. Porque es un jugador que ha progresado muchísimo. Me encanta José Pozo. Y la verdad que he intentado hacer una vaselina bastante arriesgada porque no estaba ni orientado ni nada. Pero bueno. Bueno, pues nada, chicos, primera parte, primera parte, lo mejor el resultado, seguramente, porque empezamos el partido sufriendo bastante. Y, pero bueno, hemos metido ese gol que nos da ventaja por ahora. Fijaros que el partido está más o menos igualado. Quizás ellos han tirado más, han jugado mejor. Pero nosotros vamos ganando, que es lo que importa. Vamos a ver la segunda parte si podemos a la contra hacerle daño y conseguir los puntos. Vamos, vamos. Ahí está Juanmi buscando la subida. Vamos a ver si lo encuentra o no lo encuentra. Ahí está Don Tiberos. Don Tiberos puede buscar la banda. Ese pase de la muerte. ¡Golazo! ¡Qué buena jugada como Don Tiberos! Ha aguantado el momento ideal y Juanmi mete el segundo gol, chicos. Juanmi mete el segundo gol y esto ya pinta mejor, ¿vale? Ya cuando vamos ganando 2-0, la cosa pinta bastante mejor porque si no, ya sabéis que no nos podemos arriesgar lo más mínimo de ir ganando solamente de un gol. Cuando el partido está claro, está franco, hay que intentar meter más goles. Siempre. Si no, te llevas al final alguna sorpresita de la máquina. Pero de todas formas, bueno, el partido no íbamos tan sobrados. Lo que pasa es que hemos empezado a jugar de menos a más y al final, bueno, 2-0. Bien, bien. Vamos a continuar. Queda mucho partido. Venga, vamos, vamos. Aquí, a ver si puede buscar la subida de Don Tiberos. Ahí está, perfecto. Don Tiberos puede buscar la jugada. Vamos a ver si encuentra a Juanmi. ¡Oh, oh! Juanmi mete el tercero. ¡Espectáculo! Chicos, la clave del partido era que el Atleti estaba jugando con tres centrales, me parecieron. Y ahora lo vamos a ver cuando empiece a arrancar el partido, ¿no? Y cuando he decidido entrar por banda, he encontrado los espacios. Porque el Atleti, claro, tenía los carriles los que suben. Y cuando entro por banda, encuentro siempre las espaldas. Y ahí puedo hacer peligro al Atleti. Yo creo que esa ha sido la clave en esta segunda parte. Que hemos conseguido encontrar la forma de atacarlo. Vamos, 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 Camacho. Eso es Camacho. Ahí está Juanmi. Juanmi puede meter el cuarto. Juanmi puede meter el cuarto. Todo ha intentado a Vaselina. Ya iba a ser mucho. Estaba muy forzado. Venga, chicos, vamos. Bueno, yo creo que es el momento. Es el momento de hacer cambios. Es el momento de derrotar jugadores. Vamos a meter a Harper. Vamos a darle minutos al chaval. A Llarena también. Y vamos a meter, como no, a Ricci por Ontiveros. Vamos a refrescar al equipo. Que vamos ganando cómodamente. Vamos, vamos. Vamos, Brahim. Vamos, Brahim. Eso es, Camacho. Camacho, Camacho para Harper. El disparo no se queda. Rebote. Gol. Gol de Borja. Bueno, ha sido un poco churro el gol. Porque ha tirado Harper. Ha rebotado. Y se ha quedado solo Borja Llanera. Y no ha perdonado, eh. Fijaros cómo se queda solo. Deciros que Borja y Harper son jugadores que, bueno, me están cumpliendo. De vez en cuando los pongo de suplente. Pero si llegamos el año que viene a la Champions, no sé ya si van a ser jugadores para nuestro Málaga, eh. Ya lo iremos pensando. Queda temporada por delante. Y habrá que ir hablando de refuerzos si llegamos a la Champions. Venga, vamos. Queda muy poquito ya de partido. Esto está a punto de terminar. Cuidado, eh. La última jugada. Menos mal que vamos 4-0. Y no corremos, no corre peligro el marcador. Estos tres puntos nos van a venir súper, súper bien. Vamos, vamos. El tiempo está ya. Más que cumplido, final. Final del partido, chicos. Conseguimos los tres puntos fundamentales. Arrancamos el vídeo haciendo quintos. Y vamos a ver si esta sacada de Juanmi, fijaros. Tres goles. Hat-Tri se lleva la pelota. Juanmi es la respuesta a los dos goles de Blanco. Cómo está la delantera del Málaga, chicos. Qué competitividad, ¿no? Fijaros que el partido no ha estado tan, tan desigual, ¿no? El partido ha sido más o menos parejo. Pero el jugar con tres centrales lo ha matado jugando por banda. Ahí no hemos perdonado. Hemos entrado por banda y hemos buscado a Juanmi y no ha fallado. Buen planteamiento, buena estrategia la que hemos usado en nuestro partido contra el Atleti, chicos. Y, bueno, ¿cómo está la liga? Ahora estamos cuartos, ¿vale? Ahora estamos cuartos. Vamos a realizar un entrenamiento, simular todo. Y, chicos, estamos cuartos en liga. Nos va a costar, ¿eh? Estar ahí porque prácticamente no podemos fallar ningún partido. Y, bueno, pues... Si Juanmi quería haber jugado, hay que ir rotando, chicos. Hay que ir rotando. Vamos a avanzar un poco el tiempo. Oferta de traspaso por Ontiveros. Nos dan 32,4 millones. Y está valorado en 26. Menuda oferta del Mila, ¿eh? Una oferta mareante. De estas que dices tú, ¿lo hago o no? ¿Lo vendo o no? Ni hablar vendemos a Ontiveros. ¿Cómo vamos a vender a Ontiveros, chicos? Si es nuestro canterano, nuestro jugador... Vamos, este no se puede vender, sí o sí. Nos lo quedamos, sí o sí. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No os perdáis el siguiente. Porque vamos a terminar el periodo de fichajes. Y ya os adelanto que voy a intentar realizar mínimo dos fichajes. Mínimo dos fichajes. Dejadme en los comentarios qué os parece la serie, chicos. Y qué fichajes podemos hacer. El comentario destacado es para Lucas Roldán. Nos vemos muy pronto, chicos. ¿Cómo está el modo carrera, chicos? Chao. Chau.